Leandro Martínez, opción 7 Algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que es verdad Hoy quiero un poco de terminar para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación Quiero que se sueña de mi corazón Entra en mi vida, tramo en la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, tramo en la puerta Te comenzé por extrañar de dónde se necesitan Te muero, venga en mis horas Sálvame ahora, abre tus brazos por él Me deja entrar Entra en mi vida, tramo en la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, tramo en la puerta Yo te lo ruego Yo comencé por extrañar, pero empecé a sensitar Te lo ruego A ver, ¿qué quieres que le diga, amor? Yo lo...